¿Y si hacemos algo ahí? ¿Dónde? Podríamos enfocarnos en hacer algo ahí Podríamos preparar algo Pero tendríamos que hacerlo así de una Para que no lo cambien ¿Qué podríamos hacer? By the way, la excuse Y ya no solamente está desnuda Sino que está vomitando blanco No entiendo mucho porque a mí no me sale el vómito blanco A ver, algo que se puede hacer Que yo creo que todo el mundo puede llegar a respetar Es algo de los Simpsons Porque no hay nada de los Simpsons Y creo que es más de transversal ¿Sí? Un meme El de Homero escondiéndose en el césped En el césped Ahí en el césped Algo grande Algo así No un meme de comunidad Chicos, yo me voy al sobre Estoy vallado Yo casi Mañana vamos a la guerra, chicos Vaya, amigo A las mañanas descansadas Ahora Chao, chao, chao Chao Entonces, ¿qué hacemos? Yo lo de Simpsons asomándose entre las hierbas De los chinos Es buena, buena Hagamos el logo del Rewind Hispano Nah, es el mismo Acabo de hacer todo de Rewind Hispano Tampoco hay nada de Twitch Tampoco hay nada de Twitch Es que para mí Esas cosas las borran Es que en Twitch se las borran Porque Es que se intentó poner Pero como está jugando a todos Pues Reddit odia a Twitch ahorita Y el Homero chino Ah A ver Está muy simple el Homero chino Siento que sí que El paisaje El Homero chino Sí, el Homero chino De esta perro ¿Cuál es? El Homero chino Ahí lo pasé en general Ok Hacemos El Homero chino Con el paisaje Del Windows XP Me sirve Me sirve Me sirve Ok, primero fondo entonces ¿Cómo sería el fondo? ¿Puedes mandar un ejemplo? Ok, mando Windows XP El fondo Es el paisaje ese clásico Hay que conseguirlo en 8 bits Sí, el de XP Es muy chiquitito esto O sea, si os doy cuenta El Pardivali Aquí O en pixel art está Pero está con mucho detalle Es complicado Tú sí que tienes mucho detalle Lo de Windows no se entenderá Nada, pero tipo No lo hacemos tan detallado Ni en pedo Lo hacemos así nomás Ok Y ahí metemos el Homero Pero tipo como El Homero en medio Sí, vamos primero con el fondo ¿Va? Entonces Me lo pongo ¿Cuál vas a usar de referencia? ¿Cuál imagen? La última que envió Ok ¿La de Windows? Sí, primero empezamos con la de Windows Es esta de acá Vamos a hacer en ese espacio El fondo de Windows Aquí Ok Yo digo que empecemos primero Marcando con una línea Lo verde Para no pasarnos E ir subiendo Ir subiendo Vamos a primero marcar esta línea verde A ver A ver Aquí Voy a colocarlo Esta de acá Esta línea vamos a marcarla primero Voy a colocarlo Y vamos a ir subiendo Ah, bueno ¿Lo vas a tuitear? No, no, no Voy a colocarlo sobre la imagen Yo también Ok Sí Esto de acá Pongan la imagen en Twitter Vamos primero entonces Yo estoy intentando hacer el mío todavía La tuiteo chat Pero ahí está A ver Ahí la tuiteé Entonces Agarran primero la parte verde Y ya van bajando El que quiere ir metiendo sombra Puede ir metiendo sombra El azul Y las nubes Va Yo la voy a poner ahí Va mi amor Cuando ustedes digan amigos Yo estoy más cargado que su puta madre Se arrancaron a hacer el verde Eh Bueno A ver cómo lo pusiste tú No Están intentando hacer el auto Que también creo No Puta madre Sí Lo están intentando hacer Mierda Dale, dale, dale Verde, verde Ya lo intentaron mucho Ese puto coche no queda A la verga Dale Marquen el verde Verde, verde, verde Hagan que ese car se vaya bien a la puta Mira Mañana nos vamos a despertar Y va a estar ahí el car Lo sabemos, ¿no? Sí Pero hacemos el auto y el Homero, boludo A la de una Ojalá nos pudiéramos comunicar Para unir el coche con Homero Con Homero chino ¿Te imaginas? Y con el fondo del XP Guau, sería una locura Con el fondo del XP Sí, sí, sí Pero no Miren, chat Guau, amigo, está quedando re piola Sí, sí, sí Va, va, va Juan Me hemos hecho para poner la foto arriba A ver, pongo filtro ¿Qué dices? ¿Cómo hiciste para poner el fondo, digamos Arriba de la foto? ¿Tipo lo hiciste en Reddit o en el OBS? En el OBS En el OBS En el OBS ¿Y cómo le bajas la opacidad? En filtro de color Yo le pongo el filtro a mi croma No, filtro de color Ahí va, gracias, gracias Al lado del limón ¿De qué limón? Sí, hay un limón abajo Bueno, amigo, macho Y así Bien, bien Lo van haciendo bien, ¿eh? Sí Vamos, vamos a marcarlo más Eh, cuando Más directo es así, güey No hacemos ni verga Sí, un poco No, guacho No rompa la pija, guacho Esto deberían de hacerlo cada cuatro días No cada cuatro años Ay, no Ahí, tan pronto ya esté cargado el ¿Cómo se llama? El cooldown Vuelvanla a dar otra vez Sigan cubriendo Verde, verde, verde Uy, están deshaciendo al Winston, es cierto Sí Eso, esa era la responsabilidad de la comunidad de Rubius, ¿eh? Eh, comunidad de Rubius Día Día A ver Día 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 Eh, amigos Fuera de jugar Creo que el auto se rindió, boludo Porque puso un poco de parda amarillo ahí No, todavía está, ¿eh? ¿Sabes qué pensé? No, ¿sabes qué pensé que era? Tal vez La gente empezó a dibujar al Homero en medio Por eso, tal vez Ah, puede ser Puede ser también Sí Sí, todavía no Yo creo que Con el Homero Claro, no Espérense Y vamos primero con el fondo Vamos a pulir el fondo, cabrón Que el fondo quede como pixelar así de profesionales a la verga Que tú me levantes ¿Qué van a cenar? Yo cené Ensalada de Yo me cené un chilete de pollo empanado con cebolla y con alioli ¿Qué te parece? Pues está muy bien Ensalada de Super Salet Yo no sé, no tengo comida en mi casa Verga, pobrecito Viste, boludo, qué paja Verga, un streamer de éxito Con muchísima hambre Amigo, no tengo auto No puedo ir al supermercado Hace como un mes Y caminar No has intentado A ver si funciona Guacho, ¿vos volviste alguna vez De 20 cuadras Sí, es una mierda? Es una mierda Sí, 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 es una mierda Bueno, no has intentado Rapi, favor Uber Mal lo del Rapi Debería probar Pero es que me despierto como a las 7 de la tarde Y ya cierra, boludo El super A esa hora Yo bajaría un poco más Haría una curva más pronunciada Cachat Sí, sí, sí Porque aquí veo como que está muy parejo el verde Yo bajaría el verde Un poquito del lado derecho O sea Del lado izquierdo está muy bien marcado Solamente bájenlo del lado derecho O sea Una onda hacia abajo Pero ahí va, eh Sí, va quedando bien Sí, ahí va, ahí va, ahí va Uy, qué gopado Ya 12 horas de directo, amigos Por ahorita ponete un Windows 98 Pero ahí va Uy, cómo está farmeando el contrato El Juan Guarnizó Porrasca se va a dormir Que dice Ay, Dios mío Ya se empieza a ver ¿Era montaña? Sí Sí, se ve, se ve Solamente el azul Y si no se le ve Pájenlo un poco más del lado derecho El azul Un poco menos verde El lado derecho Un poco más azul Están dibujando ya el lomero Me parece No, el lomero todavía no se metan en eso Queremos pulir Claro, pues si no Van a perder píxeles Con los verdes Que están intentando hacer eso Sí Bueno, es un bullman Le quedó un poco extraño Como que se le hicieron rápido Uy, la mona es que si tiene unas tetardas A ver, a ver, a ver A ver, chat No van a ver ¿Dónde? ¿Dónde? A la verga Y Luis está vomitando ¿Dónde está para abajo? Estaba vomitando Q La imagen esta A la que tenemos referencia Oye, están deshaciendo la torre Eiffel ¿Ya vieron? A ver Acabas de ver los hacks y todo eso Mira Yo marco El primero Pues de este para abajo A mí me parece una locura La barra de tarea, boludo Cómo va creciendo Es muy buena esa Sí, pero si se dan cuenta La barra de tarea A los franceses también le metieron mano O no sé si se ha hecha por franceses Y después de este Para aquí Y pusieron la bandera francesa Como seleccionando todo Sí Bueno, no es la francesa, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué? Es holandesa ¿Qué? Mira, hay un thread Literalmente Este, este Mira cómo está diciendo Está bien, mira Que dice Estamos de acuerdo que esto se tiene que ir Y apuntando la bandera de Francia Sí, pero lleva Pero a ver Es que, ojo Está quedando muy bien la curva azul, ¿eh? Es que es sumamente invasivo Es demasiado grande Hay un agujero negro Hay un agujero negro a la izquierda Está diciendo Al lado de México Agujero negro, ¿eh? Uy, 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 uy Cuidado Y ahora esta de aquí abajo Uy, uy, uy Eso de XQC seguramente El agujero negro Todo negro, todo negro ¿Pero por qué? Si el anterior le estaba quedando muy bien Se rinde con la forma rara Están haciendo un cuadro Están haciendo un cuadro No es agujero negro Es un cuadro tal cual A ver, yo quiero ver cómo va el anterior de XQC Oye, yo no sé por qué está haciendo otro Si me parece que se está muy bien Ahora está llorando Ahora está Adicional a eso Ahora está llorando sangre Lo cual lo hace Ay, no, ¿por qué? Lo cual lo hace solamente más y más turbio Muy bien Está quedando muy bien el Windows Continúen, amigos Es que ya lo estamos terminando Amo, 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 amo Y aquí no nos vamos sin que ahí esté Homero Chin Amigo, está muy piola la sombra esa que hicieron al fondo Sí Queda muy bien aquí Sí, es que Muy bien, muy bien Ailing, sí Junto es un artista, boludo Oye, tengo curiosidad ¿Quiénes serán los que están atacando a Francia con Blanco? Soy yo, soy yo Soy yo, estoy enojado Es la gente de mi Discord ¿Qué tal, pedo? Juan, me parece que dijiste que la bandera Son los seguidores de mi TikTok Dime, sí Dime Sí, te oigo Mira la bandera de Estados Unidos Sí Ya está mucho mejor, güey Le agregaron un detalle bien cabrón Pero los cabrones impusieron las torres gimelas, ¿eh? Uy, 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 aquí Eso no va a durar nada Aquí yo me alejo de este lugar por ahora Bueno, de hecho No sé, pero yo veo alrededor de las torres gimelas O sea, dime tú si tú no lo ves Pero yo veo polvo Yo veo como si eso fuera polvo ¿No? ¿De momento? No sé Bueno, no, porque tendría humo Están borrando el cohete ¿Van a usar el fuego del otro para eso? Sí, el cohete se está yendo Sí Ah, el cohete se está yendo Ah, hicieron las torres gimelas Uy, no, 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 yo me voy de ahí No, 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 chau, 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 chau Sí, sí, sí Oye, está quedando muy bien el fondo de Windows, ¿eh? Sí, sí, sí El Windows ahí va, eh Ya va tomando forma El Windows ahí va, eh El Windows ahí va Claro, hay que pintar ahora mismo solo con píxeles negros Este cuadro Para reclamarlo Y ahora pintamos lo nuestro Vamos, vamos El fondo de Windows, chat Cubran todo Vamos, vamos, vamos Luego sale el omelo chino ¿Qué pasó con las torres gemelas? Bueno, que digasemos sea complicado Bueno, yo ya vi qué pasó No vean Nada, boludo Yo ahora voy a ver Si me dices no veas Yo voy a ver Ya lo vi No da risa, eh No pasó nada ¿Y por qué te ríes, Juan? No me reí, estaba llorando Eso, bien, bien, bien Muy bien, muy bien Igual no pasó nada ¿Qué pasó, boludo? Nada La están cambiando de color, nomás Muy bien, les está quedando Oye, están haciendo sombra inmediatamente, eh También, eh ¿Viste, boludo? Y XQ sí ha hecho el agujero en México, al lado Hija Sí, pero no toca México No toca México Oye, pero es que donde XQ se pone Salen cosas turbias La neta, pinche seguidores Están Están pa' psiquiatra Viste que pinta todo en negro Y después aparece el dibujo Porque hace un suspenso, Andes Sí, sí, sí Es que no sé A ver, mira Yo entiendo que en Pixlr a lo mejor No llame mucho la atención Y no se vea tan así, tan explícito Se puede mostrar, ¿sabes? Pero él tiene que poner una imagen referencia Y esa imagen referencia la pondrá en HD en su canal No, 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 yo creo que la gente se pone creativa sin más Vale, vale, vale La anterior ha hecho una imagen de referencia Lo que pasa es que la gente Falta esta Falta esta Bueno, un poco Hacemos lo mero Empezamos a hacer lo mero No, 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 yo esperaría un poco más Hay que detallar mucho Hay que detallar mucho Sí, sí, sí Hay que detallar mucho más Figan detallando, chat Pues sí Venga Sprint, perdimos la bandera argentina Perfecto ¿Qué pasó con la bandera argentina? Vale Agarraron a un mod del rey Haciendo trampa en este pedo Sí ¿En serio? ¿Estás consciente de que la Mona Lisa ahora mismo tiene tetas? Sí Muy grandes ¿Dónde está la Mona Lisa? ¿What the fuck? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? La Mona Lisa en el centro, pues 1500 Muy detallado Demasiado detallado Demasiado ¿Dónde está? Mándame a través de las cosas 1500 1550 Y 1370 Ah, arriba del Bojack Sí, veanme No Pero antes tenía un escote cabrón Ahorita las tiene afuera Y está echando leche ¿Qué cuño? ¿Por qué no lo dejan normal? Ah, ya lo vi Hijos de la verga Es el nuevo arte moderno, bacho Porque se tira leche, güey Ah, chicos Hay que hacer las nubes Estamos haciendo todo el sitio Sí, podemos empezar a hacer nubes Sí, sí Yo creo que ahí están perdiendo muchos píxeles Porque hay gente que haga nubes ¿Vale? Sería más o menos algo así Coordenadas Ahora mismo 51 63 Pero vamos Están atacando el logo de Rubio Ah, va quedando Va quedando Ahí Están atacando el logo de Rubio Y están dibujando algo abajo No sé si llegaron a leer eso ¿Están atacando qué? El logo de Rubio Es que está un güey atacando Dicen que XQ va a hacer un culo al lado de México Dicen que XQ quiere hacer un culo al lado de México No, va a poner ratio Grefg Va quedando bien la nube, eh Muy bien, cha Eh, muy bien Sí, sí, sí Va a poner un culo al lado de México Yo hago mi humilde aporte Eh, voy a poner aquí Y alguien quiere dedicarse a hacer el blanco Y podemos Literalmente hace un culo, eh Exclusive al lado de México Sí, Violeta No, guacho, justo cerca de nuestro arte, boludo No, vamos a ser humilde Es un culo Es un culo vestido Es un culo vestido Sí, sí, sí Sí, sí, sí Demorado Sí, como el personaje anterior también estaba vestido No pasa nada, ¿verdad? No, pero va a ser un culo simplemente O sea, es que no se va a ver ni que es un culo Porque va a ser como la curva del culo Ah, ok También te digo Es color koi, eh Yo creo que si se aprovecha ese culo para poner el logotipo Oh, lo verga, sí es cierto, eh No me metería con un arte de XQC, pero bueno Ayer destronamos a XQC, eh Ayer lo destronamos Nos lo cepillamos varias veces, eh Sí Le pusimos literalmente una ñ en su logo O sea Sí No, pero Me estoy dando ¿Lo de Colombia? A ver, explico qué pasó con Colombia Me llegó el rumor de que esto Fue hecho por una unión de muchas personas De Venezuela De Colombia Y de Ecuador Para hacer lo que en su momento era la Gran Colombia Que era de estos tres países Pero que aparentemente un lado colombiano Eh, bueno Hay que Hay que Hay que hablar que esto supuestamente se dice entre Ecuador, Venezuela y Colombia Y que solamente lo quieren hacer la gente de Colombia Yo no sé Yo no sé si esto es cierto Si es falso Yo borré el tweet por si acaso Pero si ustedes quieren ayudar Pues ahí lo mostré en mi directo Pero yo no me meto en esto Porque no tengo ni idea Y no me quiero manchar de nada Ni meter Ni ofender a ninguna comunidad Me llegó algo Quise ayudar Me llegó otra cosa Entonces estoy confundido Así que Por si las dudas Borro A la verga Borro ¿Va? ¿Hola? Hola Oigan El mister increíble El mister increíble Cada vez se pone más turbio ¿Vean los ojos? ¿El qué? El mister increíble De abajo No, la corona que le hicieron encima Hostia, perdón Tiene los ojos rojos El alien tiene como 40 ojos Muchos ojos Oye Va muy bien el fondo ¿Qué le metemos ahora? Podríamos empezar a trabajar Homero Simpson Pero desde abajo en medio ¿O dónde lo quieres poner tú? Yo diría que en el medio En primer plano O sea Tal cual la imagen que pusiste Pues ahí en el medio Claro Miren chat Eso es lo que queremos hacer Ok Déjamelo cambio Homero Simpson El culo de XQC Ya tiene forma Ya se llega a notar Ya está Sí Ya está Ya tiene detalles Está haciendo un buen culo Vamos a ir manteniendo esto Es el culo de Comancho Y le está cagadito Por lo que me han dicho A la verga Qué culo Ahí le van a hacer Ya le está saliendo caca Le está saliendo caca ¿Por qué le está cagadito? Le está saliendo caca A mí me pueden dejar un dibujo Dos segundos Que se mantenga en original Ok La Bulma está destruida Aquí ya les estoy enseñando Homero Simpson chino Esto es lo que queremos hacer Lo hacemos grande ¿no? Sí, sí, sí En todo el medio Mira Ok, ok No sé si puedes ver Mi directo rápido Para que Mires como yo lo estoy poniendo El que quiera ver A ver Déjame Checo a Detsy A ver si lo pusimos igual Yo creo que lo pusimos igual Sí, exactamente como Detsy Ah, eso, eso Ok Bueno Déjame saber a mí Claramente Hasta aquí De aquí Oye, ¿habéis visto El Rick Rolling Que hay ahí a la derecha? ¿No? ¿Cuál? Sí, sí De aquí En 1743 Hasta aquí A ver, dame chance Ojo Están empezando a delinear el homero Es lo mejor que pueden hacer Primero delinear Primero delinear ¿A la derecha de aquí para acá? Oye, lo están haciendo Muy bien What the fuck Lo están haciendo de puta madre Vale Pero bueno No, vas a ver un momento Amigo Parece como si estuviéramos dibujando nosotros Sin lo blanco, claramente Lo blanco es porque la foto no es PNG Uy, la bandera de España Ha desaparecido totalmente Amigo, lo están haciendo muy bien Sí, increíble Y la están volviendo a poner De otra manera, eh No, la bandera de España Ha desaparecido total Absolutamente Ah, sí ¿Y no han puesto ¿Han puesto la francesa? ¿O han puesto otra? ¿O simplemente? De momento han hecho un negro A saber qué van a poner ahí Uy, sí que Súper rápido Es horroroso, eh Hostia Sí, sí, sí Está subiendo súper rápido Lo suyo es que hagan el contorno Sí, primero contorno Porque será más fácil Que todas las comunidades Rellenen el amarillo luego Igual están haciendo toda la B No le importa Mira, hago mi humilde aporte Como odian a Lesky Sí en Reddit ¿Sí? Sí, sí, en Reddit Un montón de posts Odiándolo, cabrón Es que sí está cabrón Mira lo que hicieron En cuestión de nada, loco El culo La morra ya la están censurando A la otra, by the way Uy, qué chat Ya le están ahí Oh, loco Ya le quedó muy bien El culo de SQC Está bien No, no Mañana se va a liar, eh O sea, mañana Las últimas horas Va a ser una batalla Mañana Las últimas horas Para mí va a estar lleno de bots Sí Sí, sí Ese es el pedo La neta Ojalá Ojalá no hubiera pasado Lo de los bots Porque mañana lo que va a pasar Es eso Va a haber chingos de bots Todo el mundo Se puede prevenir muy fácil Pero El pedo es que también No le conviene a Reddit O sea, porque pues mucha gente Nueva viene a Reddit ¿Sabes? Entonces La única forma de prevenir bots Es que pongan algo Como un sistema Donde solamente las cuentas De más de una semana Puedan participar Pero entonces ahí te cierras A un montón de gente Nueva que quiere venir a participar ¿Sabes? Sí, es eso Bueno, pero Pero podría hacer De las últimas 24 horas Solo con eso Sería suficiente, eh Sí Eso sí Bueno, pero es que Igual es lo mismo O sea, la cantidad de gente Que van a recibir mañana Por todo esto Es muy, muy grande Sí Lo que pasa es que De madrugada No creo que sea tanta, eh Porque si de madrugada Es Estados Unidos Y Latinoamérica Oye, me parece raro Eh Fuera de mamada Que Ninguna compañía De NFTs O alguna colección así Se haya puesto de Risky En este tema, eh No des ideas Mal Mañana, ya verás No, porque esto Lo están analizando Lo más que puedan Y la próxima vez que lo hagan Claro Y las marcas también, eh Para mí van a ser un NFT Al final de la obra total Tipo Lo van a vender ¿Te imaginas? Va, sería una locura Sí El único NFT que compraría Sin pedos Amigo, ni en pedo lo comprabo No, o sea No lo compro porque Sería estúpidamente caro Sería de No sé Amigo Pero el único que yo Quisiera comprar sería este Igual el primero de 2017 No lo hicieron NFT, ¿no? No hay un NFT No, pues sabe No existía Están dividiendo La parte de arriba De la Torre y Flea Pero yo creo que Lo que podrían haber hecho Es vender parcelas Como si fuesen NFTs ¿Sabes? Eso Hay una página de eso Que se vendieron los píxeles Un dólar Exacto Va más o menos por acá Chats Se están bajando un poco En el rojo Por donde están Los puntos negros Del sombrero Más o menos así Está bien la línea Yo les recomendaría Antes de seguir poniendo rojo Definir el sombrero Porque se están pasando Un poquito Bájalo pa'cita Lo voy a bajar ¿Podemos hacer el sombrero Arriba del auto? No, no lo va a joder Creo que XQC está haciendo El tercer cuadrado Arriba de la Bulma Está todo negro de golpe No, no, no XQC está con el culo todavía Lo tengo puesto ¿Ah, sí? No Más le hicieron Un cubo negro Arriba de Auron Play, boludo ¿Le hicieron cubo negro a Auron? Ah, sí Arriba de Auron Auron se está salvando Pero una locura Sí Se ha salvado muchas veces Oye, eso Eso que había ahí Había algo grande, ¿no? Ah, era la bandera La lucha Era la bandera Española también España Más, la verdad Ey, la bandera argentina Sobrevive, ¿eh? Muy bien Con fuerza Abajo a la derecha Obvio La verdad es que XQC Podrá no hacer Muchas cosas bien Pero su comunidad Sabe dibujar culos Sorprendentemente bien Mejor que Bulma Saben hacer lo mejor Que a Bulma Definitivamente Sí Las Bulmas No se les dan tan bien Los culos sí Sí Con el brillo y todo Ya lo tiene Ey, está quedando Repiola esto Sí Está quedando bien No sé dónde está Sobanderables A sus, gracias Oye, es que Los de ellos Dibujaron el culo Más rápido que nosotros Dibujamos nuestro Homero, ¿eh? Sí Ey, pero El culo es muy rápido Bueno, a ver Pero no sé si te das No sé si te das cuenta Que hay cosas Que le motiva a la gente Porque cuando les pusimos A dibujar un pene No sé si recuerdo Si en cuestión de segundos Había un buen pene Entonces Claramente Si les pones a dibujar Un culo a lo mejor Y se motivan Está quedando Está quedando muy bien El culo chino Sí Sí, está quedando bien Ahora se nos tiene la boca ya Sí, está quedando bien Ahí están haciéndolo ahí Vale Aparte están dejando trabajar Que eso está bien, ¿eh? Sí Están respetando Es que cuando ven Creo que cuando ven Tanto guilombo de pixel Y se meten ahí Sí, mira, están haciendo Loquito de Arcadia ¿Dónde? ¿En qué parte? Sí Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ahí Adía ¡Ey! Y a la izquierda Hay un Rickroll No lo había visto Está muy bueno el Rickroll No, el Rickroll Es maravilloso, ¿eh? Está precioso, loco Oye Increíble Lo de Los de One Piece, ¿eh? Increíble Están muy organizados Guau Qué locura, loco Está re panchero Mira, pero espérate, espérate El círculo ese que está ahí abajo ¿Pertenece a One Piece? ¿Es de algo de One Piece? En la boca es más grande, chat Porque te diste cuenta cómo Le dieron contenido a ese círculo Pero cambia a blanco y negro ¡Qué locura! Muy bueno Guau El Arcadia lo estoy haciendo yo Poco a poco con la comunidad Si te vas a la bandera de España arriba La que está toda bonita Ajá Ahí está como línea verde Que pasa por el lado derecho Una línea verde Pero justo la bandera de España Pasa por debajo de la bandera de España Y se ve bien cagado Porque es como un tubito No veo dónde, amigo Dame coordenadas Está 1380, 290 Ajá O 1390, 295 por ahí Ok, veo la tortilla Por ejemplo, veo la guitarra Estoy en la guitarra En la bandera española Ok, más a la derecha Casi, casi, casi al final Ok Ah, que pasa al arco iris Ajá Pasa como esa carreterita Y por debajo pasa O sea, pasa la chingadera En vez de pasar por encima de la bandera Ah, sí Está muy verga Pues así también la tiene Alemania O la tenía Alemania Sí La tenía así Porque ese camino viene desde abajo ¿De dónde viene ese camino? Ah, de los de GameStop Uno, dos Luego hay que meterle otra vez a esto, chat A ver cómo vamos con el fondo Oye, el homero chino El homero chino Uno más Sí, sí, sí No lo había visto Le falta un lente igual Tipo Sí Le falta un lente Los trozos en blanco, ¿no? ¿Y la Torre Eiffel? Eh, aquí está el de Zillito La Torre Eiffel No la está recuperando, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Y para mí Yo creo que ya terminaron directo Y eso, ¿no? A ver Yo Ah Cameto es Cameto sigue en directo No, no, sigue en directo Sigue en directo, ¿eh? Qué raro Estará haciendo otra cosa, ¿no? El vato está viendo nuestro humor, Sepsone Sí, está repasando, Cameto Oye Arojit, pones un tuit Que a lo mejor es una buena idea Oye, oye, oye Se puso ahora nuestro homero Y su comunidad empezó a comentar Omerde Que es como decir Homero mierda, pues ¿Quién? ¿Quién dijo? La comunidad del Cameto La comunidad francesa Oye Sí ¿Y si mañana Hacemos una bandera Francesa Que diga Igual Hacks Como Francia Igual Hacks Eso Eso de los Hacks me parece Un buen A mí Yo de golpe Hacer algo así Sí que me gustaría O un Bots Aquí En la bandera francesa Un bots ¿El bots es fácil? Sí, sí, sí Que en cada bandera francesa Poner un bots Tío Eso se puede hacer ahora En plan Poner bots En tan Eso hay que hacerlo mañana Que quede al final Ah, claro Así dejamos marca ¿Y por qué no hacer un muñeco? Lo va a la rata carro, boludo ¿Por qué no hacer un muñeco Android? ¿Por qué? Host de Ari ¡Amorcito preciosa! ¡Te amo! ¡Gracias por ese host! Bienvenidos amigos Yo no voy a estar mucho rato De hecho Solamente estaba esperando Que terminará el número chino Pero andamos con lo del Reddit Y todo eso Así que Bienvenidos perros La pasen bien Mil, mil gracias Welcome Everybody Everybody Yeah Oye Está quedando bastante bien ¿Eh? ¿Eh? Qué raro esto de aquí arriba No, lo menos está muy bueno El número está muy bien Pues se está quedando muy bien Sí Recarga, recarga ¿Ah? No te me acuerdo cuando Dejara pasar Yo lo que sé Que yo estoy haciendo un pato Bueno, mi comunidad Está haciendo un pato La nariz parece un dedo, boludo Parece el dedito chiquito Viste, boludo Parece un dedo Igual lo es así La nariz Sale más de la boca La nariz O sea, de la barbilla Quedó muy de cortada He vuelto, motherfuckers Hola Hola, reina ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿Y tú? Fatal, fatal Como siempre Buah, genial Ay, Dios mío Oye, ha quedado muy bien Ahí está, boludo Ahí lo están haciendo ¿Está? Yo le pondría un poquito De sombras Por ejemplo, debajo del sombrero Un poquito naranja Para que no lo borren Porque lo van a ver Y van a decir Ay, qué feo Claro, claro Ahí va mi car Oigan, peruanos Dejen de poner Sus banderas En las banderas chiquitas Hijos de puta Ay, peruanos Si te dan la mano No agarres el lano A ver Hijos de la verga Pero mira Recuperaron todas las banderas Que habían quitado Muy bien Bueno, aún veo varias Llegaron tres Todavía los cabrones Sí, sí, sí Quítenlas La van recuperando Real poquito Me imagino Ahí el rey de Perú Diciendo Bueno, chicos Hay que Oye Ahora se me ha ocurrido Que podrías haber hecho Los Spiderman señalándose Buah También Claro Por todo Ay, Paul Siempre se te ocurre Todo bien tarde Te odio Porque en mi Ay, te odio Te odio Escúchame Te odio No es normal Odiar Tanto Mi lente Tan re raro ¿Qué? Estuvieran ahí Los Los gringos Con el Rubius Con el Ibai Ahí Planeando Oye ¿Sos conscientes De que Canadá Ha conseguido Hacer las hojas? Ah Era lo de las hojas De marihuana Que dijo De Antes O sea Han estado dos días Intentando hacer las hojas En el Porque ahora hay dos En Canadá Es que se volvió Un meme Literalmente joder Sí, sí Hay que hacerlo Marihuana Yo creo Tipo Mini pausa Mini pausa Ahí en el coso Homero Oye, oye Pero el Homero chino Quedó 10 de 10 Ya, eh Sí, ahí está Doble marihuana En Canadá Y ahora es mamada Ey, se está expandiendo La bandera francesa A la derecha A la derecha Luego el Rubius Están haciendo una bandera Enorme De vuelta Uh, amigo Pero agarraron No, eso es otra cosa No sé qué están haciendo Ahí están haciendo algo verde Y tendrían que recuperarlo De Wilson, ¿no? Pero el fondo Uy, si el Wilson Está medio destruido Pero el fondo Fijate que están expandiendo Igual la bandera Está como haciendo Algo verde Arriba la bandera Creo que están haciendo Una poronga de Freck ¿Cómo ves una poronga En eso? Yo veo la poronga Sí, hay una poronga Sí, yo veo Esprime una poronga Hija de Freck Una poronga El culo de N Sí, el Amigos, el culo de De XQC Quedó muy bien En verdad, o sea Quedó muy bien Es de locos Qué buen culo No, la Bulma Se está haciendo una Bulma La están atacando La están atacando No, creo que XQC Está haciendo otra cosa ahí Sí, yo Es que sí, no Queda muy bien Es que eso Eso fue una aberración O sea, en verdad Eso era un Urge terapia Pero urgente O sea Eso Eso era muy malo En muchos sentidos Lo está borrando Lo está borrando Amigo El océano ese Que hicieron ahí En donde estaba Lo de Francia Y España Buenísimo Zarpado Yo quiero ver Qué hacen Yo quiero ver Qué hacen en este Ya no tiene tetas Ya no tiene tetas No, ya no Sáquetelas Que la saqué Eh, volvieron a reparar También el Notre Dame ¿Sí? Eh, sí Qué horrible Venga, tu madre Es prírico Es su puta madre Nomás porque No se enteraron Que fuiste tú Cabrón Yo no fui, boludo Yo no fui Yo di la idea Dime Me estás queriendo Star Yuki ¿La agrego? Si no Claro Dale Dale ¿Habéis visto Al Dios ¿Habéis visto Que se ha puesto Sí, sí, sí Sí, empieza Creo que están tomando Más arriba No No sé Creo que sí A Rodolfo A Rodolfo Eh, ya ha quedado No, Rodolfo Star Yuki Lo van a volver a hacer El Rodolfo Se va Pero se va Cuestión de segundos Va a volver Boludo Yo voy a recuperar Las Malvinas Ya vengo No sé quién es ¿Eh? Sí Eh Esto lo pinta con azul Mira Otro Es ahí Espera Le estoy escribiendo Y esto lo ponemos De índico De nuevo Hostia ¿Habéis visto Lo de Windy? Ay Qué rico La han puesto Windy abajo Ah cabrón Tú no te escuchas Hace una hora ¿Estabas cagando? Por el resto Y digo Hijo de tu puta madre Y nos deja su director Hora y media Nos dejó su director Hora y media ¿Cuánto pasaste del baño? Pues tenía buena caca atorada Tenía buena caca atorada ¿Qué hijo de la gran puta? Amigo Es que literalmente Lleva mucho tiempo Que no estás acá No pero también A ver También aparte de eso Cagué Y mandé a editar el video Y empecé a mandar audios Y todo eso Para que salga mañana Para avisar de que Vengan mañana todos a A atacar Entonces también Estoy ahí dando indicaciones Cuidado 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 Está atacando Excuse Se carga a Rodolfo Excuse se cargó a Rodolfo Está me he perdido Y se van a llevar a Auron O una parte de Auron Muy probablemente Sí Está tapando a Rodolfo ¿Dónde estaba? Eh Rodolfo se defiende Rodolfo Sí Rodolfo se defiende Hay que defender a Rodolfo Habría que Habría que limitarlo Te voy a poner un borde blanco Como para que sepan que está ahí Como una barricada Defiendan a Rodolfo Refiendan a Rodolfo Defiendan a Rodolfo Refiendan a Rodolfo Refiendan a Rodolfo Póngale Póngale una barricada blanca a Rodolfo Póngale una barricada blanca a Rodolfo Dice Dice que Excuse está diciendo Que no lo toquen La puta madre No lo van a tocar, eh No lo van a tocar Ya Defiendan, 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 defiendan Hostia Sí, empiezan a quitar Ahí está, mira, ahí está Ahí está Defendieron, defendieron Buena, 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 buena Hijo de puta Ojo, se reconstruyó la bandera de El Salvador Eso, nice Ojo, no, yo he visto que la derecha también dice Auro ¿Te refieres a la bandera de Argentina? Dead, no, otra vez Nos costó un chico de reconstruirla Ánimo, Comanche Te deseamos lo mejor, Comanche Sprint ya se ve, tranquilo Puto Sprint, cabrón Me cayó muy mal Me cayó muy mal Lo quería matar Comanche, a qué hora A qué hora estás, tu morro Eh, yo mañana muy temprano voy a prender, amigo A qué hora es muy temprano Ay, estás pendejo Nos vemos a las nueve ¿Por qué? ¿Ah? Pues para estar contigo Yo creo por ahí a las nueve Sí, prendamos temprano Yo voy a prender súper tempranito Porque me voy a acostar muy temprano hoy Voy a irme con mi esposa ¿Me vas a ir ya? Buenas noches, Juan Qué tan bonita noche, perro ¿Entonces? Eh, es que habían hablado de carreras mañana Ahorita te digo Ah, vale, vale Bye Vale, vale